Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi peredición Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como una y otra igual Que me hizo comprender todo bien todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi peredición Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba Es la historia de un amor como una y otra igual Que me hizo comprender todo bien todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión ¡Ela pasión! El labor y la pasión